...implir la norma, porque las van a mirar. Si yo, que digo que tenemos que usar cinturón de seguridad siempre, porque estoy convencido por todo lo que hemos demostrado, por lo que demostró la ciencia y demás, voy por la calle y no me lo ven puesto, ah, bueno, estamos mal también, está claro, ¿verdad? Bien. Una escuela segura es el ámbito de desarrollar actitudes y valores, lo que decía recién, actitudes y valores, que influirán en las acciones presentes y futuras de los alumnos. ¿Estamos de acuerdo? Seguí. Seguí, seguí. Entonces, la enseñanza de la educación vial al niño debe tener en cuenta la evolución del niño, que dije recién, su inmadurez psicológica, su inmadurez física y su desprotección frente al tránsito. Todo lo que está en la vía, todo lo que está en la vía no está pensado para los niños. Todo lo que está en la vía no está pensado para los niños. No está pensado ni siquiera muchas veces para las personas, teóricamente, teóricamente normales. El otro día estábamos haciendo una demostración en una calle de Rosario, ¿saben con quién? Con una mamá que venía con mellizos. ¿No? Íbamos a cruzar una avenida que tiene un cantero, que es la que venía a Pellegrini, tiene un cantero con el semáforo peatonal. Yo sabía lo que pasaba, yo no la conocía a la mujer, ¿eh? Ella venía en un carrito, llevaba una de las chiquitituras, el otro en brazo. Entonces yo al lado, nos estaban filmando para después hacer toda la cosa en off. Entonces le digo, fíjate lo que va a pasar ahora. Empezamos a cruzar. Puso el semáforo en verde, ¿no? En peatonal. Empezamos a cruzar. Cuando llegamos al cantero central, se puso en rojo. O sea, si vos no sos primo hermano de Usain Bolt, ¿viste? Ese que hizo 100 metros ya no cruzas. ¿Está claro? Bien. Seguí. Entonces, la pregunta acá, la hacemos rápido porque estoy rápido, voy rápido. ¿Qué es el tránsito? A ver, todos somos usuarios de la vida pública. Bueno, como no puedo hacerlos, participar a todos desafortunadamente, hoy estoy muy dictatorial. Seguí. Nosotros tomamos el tránsito como un sistema. Nosotros tomamos el tránsito como un sistema. Ahí está. Un sistema. ¿Qué tiene arriba? Las normas. O sea, todos tenemos derecho a transitar, pero el derecho está, no es total. Está normado, está normatizado. Las normas pueden ser nacionales, provinciales o municipales. ¿Está claro? Bien. Son las normas. Dicen cómo tiene que funcionar el sistema. Si afuera cada uno hace lo que quiere, esto es un caos. Como en Argentina cada uno hace lo que quiere ir afuera, es un caos. ¿Está claro? Bien. Entonces, después tenemos tres factores. Factor vehicular, todos los vehículos. Sean atracción mecánica o atracción a sangre. Todos. Factor ambiental, las vías. Sea las calles de una ciudad, de pavimento de tierra, las rutas entre ciudades, pavimento de tierra. ¿Sí? Factor ambiental. Y el otro, el factor humano. ¿Quiénes somos nosotros? Hermosos nosotros. Uno de estos tres roles. Conductor, peatón o pasajero. Siempre cumplimos uno de estos tres roles. Y muchas veces, en el mismo día, los tres. Y si no, piensen si ustedes mismos. Todo esto está influido por el factor climático. Lo pusimos afuera porque el factor climático no depende de la voluntad del hombre. A ver, estemos tranquilos que el hombre es muy persistente, en algún momento va a aportar un botón y va a pasar algo. Esperemos que no, pero eso por ahora no pasa. Por lo tanto, este clima actúa sobre todo el sistema. ¿Haciendo qué? Aumentando o disminuyendo el riesgo. Si hoy nosotros, cuando vinimos para acá, vinimos en un día espectacular, estuvo todo más o menos dentro del riesgo aceptado. Si hubiéramos venido con niebla, más riesgo. Si hubiéramos venido con lluvia, más riesgo. ¿Está claro esto? Bien. Seguí. Vos avísame. Entonces, la circulación. La circulación es la que hace funcionar el sistema. Si ahí afuera no hay nadie circulando, el sistema está parado. En el momento que una persona sale afuera y empieza a circular, hace interaccionar los factores. Empieza el sistema. Entonces, la circulación es la relación de todos los factores. Está funcionando. ¿Y qué aparece? El riesgo. Eso aparece. El riesgo. Seguí. Ahí está. Ahí está toda la gráfica. Esto se lo robé al licenciado Daniel Telmo. El uno, factor vehicular. El dos, factor ambiental la vía. El tres, el factor humano, el ciclista. Y ahí abajo o arriba, como quieran, están las normas. Que dicen cómo tenemos que funcionar. ¿Sí? Dale. Seguí. Bueno. Acá la cuestión es hablar de seguridad vial o de riesgo vial. Seguridad vial, para mí, con toda la cosa que están pasando, de seguridad no tiene nada. Tendríamos que decir inseguridad vial, me parece, ¿no? Porque la seguridad, digamos, es un término bastante, digamos, abarcador, digamos, de cuestiones que son seguras. Y la seguridad vial prácticamente no hay, no existe, ¿no? Entonces, fíjense que, dice que, solo habría que hablar de riesgos, y de riesgos concretos, y de acciones de prevención. Paul Virilio dice, exponer a los riesgos para no exponerse a los riesgos. O sea, exponer los riesgos que tendríamos para no exponerse a los riesgos. Pero esto habla también de la complejidad. A ver, yo estoy con adolescentes. Les acabo de mostrar un video, donde un chico, alcoholizado al volante, acaba de morir en un accidente vial. Bien. Lo acercamos al riesgo real. A ver si ustedes entienden, ¿no? Riesgo real que te pueda pasar. Versus, ¿viste que te dije? Versus riesgo subjetivo o percibido. Cuando el adolescente me dice, doctor, escúchame una cosa, el fin de semana yo conduje alcoholizado y mire, acá estoy. Esto se hizo así. ¿Cómo hago yo para que esto haga esto? Esto es el gran desafío que tenemos. El gran desafío. Yo tengo mi postura con respecto a esto, que por supuesto ahora no la voy a decir, pero esto es otra cosa. Bien. Seguí. A ver. Seguí. Sí. Sí, sí, sí. Bueno. Acá esto como resumen. Prevención de accidentes de tránsito. El tránsito como actividad riesgosa. ¿Se acuerda lo que dije, no? Riesgosa siempre. ¿Qué es riesgo? La probabilidad de que una situación particular termine un accidente. Probabilidad. Siempre no, siempre no. Lo que no sabes cuándo. Por eso viene lo otro, que es exposición al riesgo. O sea, si yo un día pasé el semáforo en rojo y no me pasó nada, ojo, querido mío, fue una vez. Y de casualidad. Fue una vez. Si vos lo querías hacer de nuevo, ah, no sé, si lo hacés una vez, otra vez, otra vez, otra vez, eso es exposición. ¿Está claro? Bien. Factores de riesgo. Tres, los primeros. Alcohol, velocidad. Y las nuevas tecnologías. Las distracciones por las nuevas tecnologías. Celular, GPS y compañía. ¿Estamos de acuerdo? Pero alcohol y velocidad, siempre. Ahora vamos a ver algo de velocidad. Rapidísimo. Grupo de alto riesgo. Cuatro. Niños, adolescentes y jóvenes, personas de la tercera edad y personas con capacidades diferentes. Un apartacito solamente sobre el segundo grupo, que es grupo de adolescentes y jóvenes. ¿Saben una cosa? Entre 15 y 29 años, de cada 100 personas que mueren, 70 mueren por accidentes. Es un dato nomás, ¿no? Disparate. Bueno. Y la otra, modificar la idea a mí no me va a pasar. Es fundamental. Seguí. Tíralo. Ahí está. Miren. A ver. Acá, esto lo encontró. Hace un mes apareció esto. O sea, es la primera vez que lo presento. Hace un mes que apareció esto. A lo mejor alguno de ustedes lo vio por internet. Pero dice, ahí los autos evolucionaron más rápido que los humanos. Entonces, seguí, Daniel. A ver, ahí nomás. Este personaje se llama Graham. Si la naturaleza hubiera sabido, si la naturaleza hubiera sabido que el ser humano en su desarrollo tecnológico hubiera hecho estos aparatos infames que andan a cierta cantidad de kilómetros, pasala Daniel. Nos hubiera hecho así. Este es Graham. Pasala a otra. Así seríamos nosotros. Esto sería el trabajo de tres investigadores australianos. Una artista plástica, un médico especialista en consecuencia de los accidentes, y un ingeniero vial que desarrolló a este personaje que teóricamente podría sobrevivir a un accidente letal. Se ven lindos ustedes así, ¿no? Está genial. Bueno, seguí, pasa. Y esto es para cerrar. La palabra como mucho puede convencer. El ejemplo arrastra. Ustedes adentro de la escuela pueden hacer un montón de cosas. Los papás, nosotros, afuera, en la vía pública, que es el lugar donde desarrollamos las actividades, de la mano de nuestros niños, nuestros niños miran y aprenden. ¿Y qué miran y qué aprenden? Todo lo que no hay que hacer. Entonces hay el choque entre qué dijo la seño, un elemento importantísimo, y qué hizo y no los papás y la mamá. ¿De acuerdo? Creo que es el último. Vamos a ir rápido. Supongamos que... Yo no soy tan inquieto como él, así que voy a hablar sentado. Supongamos que todos nosotros somos extranjeros, llegamos al país, vamos a suponer que estamos en la ciudad de Rosario, y queremos saber cómo son los argentinos. No tenemos mucho tiempo. Entonces decimos, ¿cómo, cómo hago? Hay una forma de saber, porque es muy reveladora lo que nos muestra, cómo son los argentinos. Es ver cómo cuando están todos juntos, haciendo lo mismo, en el mismo lugar, cómo se relacionan unos con otros. entre las 11 y las 12 y media del mediodía, es la hora de mayor movimiento en el tránsito en cualquier ciudad. Es el momento en que toda la gente anda corriendo como loca, ganándole al tiempo, haciendo miles de trámites. Entonces yo me voy a un lugar céntrico de Rosario, supongamos Córdoba y Corriente, un lugar donde están tracintando miles de personas y vehículos, y durante media hora me quedo en esa esquina, me llevo una filmadora, una máquina fotográfica, y empiezo a registrar cómo se relacionan los argentinos entre sí cuando están todos juntos en el mismo momento, haciendo lo mismo. Es decir, transitando. ¿Qué cosas puedo encontrar que son habituales? Por ejemplo, llega un señor a la esquina con un vehículo muy lindo, según la graduación del semáforo puede estar entre 15 y 19 segundos allí, porque tiene luz roja, y en ese momento se acuerda que tiene el último cigarrillo en el paquete, entonces saca el cigarrillo, lo prende, y luego arruga el paquete, baja la ventanilla y lo tira por la ventanilla. Esa es su forma de relacionarse con los demás. Viene un micro y hay un niño o una niña en la ventanilla, porque es el lugar donde más se divierten allí, más se distraen, saca la última galletita del paquete y con la mirada interroga al adulto que tiene al lado, mostrándole el paquete vacío, y el adulto le dice, tira el paquete por la ventanilla. Nosotros estuvimos en Bahía Blanca, cuando hacía poco se había inaugurado la terminal de ómnibus de Bahía Blanca, muy interesante, muy linda, con puertas tipo aeropuerto, todo nuevo, iluminado, hermoso. Dentro de las cosas que había, eran butacas muy cómodas, apoyadas unas con otras, pero por el respaldo, entonces la gente se podía sentar de los dos lados. Y en forma alternada, en cada punta de esa línea de butacas ubicadas así, había hermosos tachos de basura, de acero inoxidable, nuevos, con su correspondiente bolsa de consorcio, listos para ser usados. En una de esas hileras de asientos, había una señora joven, que tenía una nenita chiquita, que suponemos que era la hija, no le podíamos sacar una fotografía, porque la señora se iba a enojar. Pero hubiera sido interesante. Y nos dimos cuenta que esa señora estaba entreteniendo a la nena mientras llegaba el micro. Ahora, ¿cómo la entretenía? Dándole caramelos. Y nos dimos cuenta de que hacía mucho tiempo que estaba allí, porque a su alrededor había montones de papeles de caramelo. Y el tacho de basura estaba a cuatro metros. Todo eso lo va a ver un extranjero. ¿Cómo hicieron un grupo de psicólogas, a quienes conozco? Una de ellas estuvo en la segunda, investigando cómo es que nosotros llegamos a ser transgresores. Ellas no llegaron a una conclusión definitiva. Pero hicieron una investigación muy interesante. ¿Cómo hicieron? Entonces fueron, por ejemplo, a un jardín de infantes, arreglaron con la directora, cómo proceder. No le dijeron nada a los docentes, no porque estuvieran conspirando contra los docentes, sino porque podían tomar medidas defensivas y de esa manera se perdían muchas cuestiones de la investigación. Entonces llegaban antes al jardín de infantes y ponían un papel, un bollo de papel, ni muy grande, ni muy chico, en un lugar ni muy escondido, ni muy a la vista. Y luego la psicóloga ponía cara de nada con un papel y un lápiz y se ponía lejos. Entonces venía la docente. Pasaban al lado del papel, iban y venían todo el día. Entonces la psicóloga notaba. Están habituados a eso. Entonces seguían trabajando con una cantidad de cosas más. Trabajaron allí en la escuela primaria, en la escuela secundaria. Entonces llegaban a la escuela secundaria, había escuelas donde no tenían bancos. Entonces venía, por ejemplo, la directora, la psicóloga, y dijeron, mire, nosotros estamos viendo cómo los chicos se relacionan en el baño, o qué hacen en el patio, en el recreo, etcétera. Ahora queremos ver un poquito cómo se comportan, por ejemplo, cuando llega el 25 de mayo, el 9 de julio, esas cosas. ¿Tienen acto? Sí. Bueno, entonces vamos a venir al acto. Entonces en algunos colegios la directora decía, bueno, o quien sea, decía, bueno, vamos al acto, y cada uno venga con su silla. Entonces decían, bueno, por una cuestión de ordenarse un poco, primero viene acá, segundo. Ahora había chicos que venían sin silla. Entonces decían, no, yo me quiero sentar en el lintel de esa ventana y no quiero que nadie me diga nada. Entonces venían otros con silla, lo veían a ese, iban y dejaban la silla y hacían lo mismo. Muchos se sentaban en el lintel de la ventana, otros se sentaban en el rincón allí, en el ángulo de la pared del piso. Ahora va a pasar el tiempo. Ese chico va a tener un auto. Va a ser verano y va a haber un solo árbol en la cuadra y yo voy a poner mi auto arriba de la vereda del vecino y no quiero que nadie me diga nada. Punto. Una forma de ver cuáles son los valores más o menos vigentes en una sociedad es ver cómo administra los espacios públicos. ¿Qué hace esa gente? ¿Cómo se relacionan unos con otros? Cuando tienen que compartir el mismo espacio. Entonces acá hay varios puntos. En primer lugar, el derecho a transitar es algo que tenemos nosotros y todos los extranjeros que vengan a vivir acá. Si a las tres de la mañana se nos ocurre salir a pasear el perro, aunque sea extraño, tenemos derecho a hacerlo. He conocido un señor que andaba con la bicicleta recorriendo todo el país. Tenemos derecho a transitar. Ahora el gran problema es que no lo hacemos en soledad, sino que lo hacemos en un espacio en el que inevitablemente nos relacionamos unos con otros. Y es ahí en esa relación en que en nuestro país tenemos grandes tensiones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros transitamos, no transitamos sin ninguna clase de compañía, sino que vamos acompañados por el marco cultural vigente en nuestra sociedad. En otras palabras, me estoy acercando al tránsito como una construcción cultural. Uno de los aspectos de esto es que en el ámbito del tránsito ocurren una cantidad de cosas y no todo lo que ocurre se origina en ese ámbito, sino que muchas de las cosas que ocurren son abonadas o vienen de otras partes de la vida en sociedad y se manifiestan ahí. Es decir, yo transito acompañado por el marco cultural vigente en mi país y mucho de lo que yo despliego evidencia algunos aspectos de ese marco cultural. Por eso nos pueden conocer a los argentinos, observándonos cómo nos relacionamos unos con otros. El tránsito es muy revelador porque todo lo que hacemos está a la vista de todos. Es muy revelador. Ahora, el asunto este de la educación vial, tengo que diferenciar entre educación vial, accidentología vial y seguridad vial porque no es lo mismo, son tres cosas completamente distintas, pero tan estrechamente relacionadas entre sí que cuando hablo de una, alguna cosa de la otra voy a mencionar. Pero yo en la escuela no tengo un auto para enseñar a manejar. Yo no los especializo a los chicos en lesionología vial. No los especializo a los chicos en peritos en seguridad vial. Yo lo que busco es pensar, concientizarme de algo. La problemática vial es una demanda social que más allá de que la sociedad esté consciente o no de esa demanda, esa demanda existe. Y por lo general nosotros vemos a la escuela como la receptora natural de las demandas sociales. La escuela por sí sola lejos está de solucionar el problema vial. No lo puede solucionar, pero es una parte integrante de cualquier política integral de tránsito. En la actualidad, la escuela tiene entre tantos otros problemas el siguiente. Los docentes preparan una buena cantidad de material, trabajan, supongamos los elementos de seguridad, le enseñan a los chicos cómo usarlos, por qué, etcétera, 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 etcétera. Durante semanas vienen trabajando. Y si hay algo desalentador, frustrante, es abrir la puerta cuando los chicos salen y encontrarse que el padre del chico está en una moto con un bebé a bordo atrás, lo sube el chico arriba, con una cantidad de bolsas del supermercado y se va en contramano con luz roja. Ese padre acaba de borrar todos los registros.